Y mientras no era, se quedan sin trabajo, trae corrupción, la tercerización, trae corrupción, la tercerización, trae corrupción, la tercerización. ¡Alcalde, carajo, respeta mi trabajo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Alcalde, carajo, respeta mi trabajo! ¡La tercerización es ilegal! ¡La tercerización es ilegal! ¡La tercerización es ilegal!